No sé si recuerdan, pero la rampa para ver si puedes cruzar todo el mapa de GTA V Está muy, muy, muy alta Entonces en este momento me dirijo a la base militar para entrar a agarrar un jet Y obviamente llegar hasta la rampa ¿Creen que lo voy a lograr? Coméntenlo ahora mismo Y vamos por aquí, súper lento Pero después súper rápido ¡No, no, 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 no! Estoy bien, estoy bien ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Cómo se soltó de la moto? Eso nunca me había pasado Ok, dejo el casco por ahí, me está siguiendo todo el mundo, creo Ahí hay un tanque, claro que no voy a entrar por allá Por aquí debería haber un jetcito Aquí está, aquí está, perfecto, lo agarro Vamos, lo tenemos, nos vamos de aquí ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué acaba de suceder? Pero bueno, corrijo posición Y creo que la hemos librado, ¿eh? Creo que hemos salido bastante bien Así que hay que seguir nuestra trayectoria Un poco dañados Pero bueno, todo sea por llegar a la rampa Tren de aterrizaje, lo bajamos Y estamos en posición de la rampa Creo que era justamente por aquí Vamos a ver, comienzo a ver la rampa Se empieza a ver Vean esta magia ¡Woohoo! Ahora hay que subir hasta la parte de arriba No, no, se quiere apagar Se quiere apagar, pero sí lo logro, ¿eh? Sí lo logro ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Se puede, se juega! Y wow, ¿vieron esa vista? Estamos a punto de llegar al inicio de la rampa Voy a saltar En 3, 2, 1 ¡Y se apagó! ¡Vamos! ¡Expulsión! ¡Woohoo! ¡Abre para caídas, Franklin! ¡Ábrelo! ¡Se viene, gente! Ya no alcanzé a aterrizar por ahí Pero voy a aterrizar justamente aquí ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! No sé cómo aparecía aquí Pero bueno Estamos en posición ¡Y wow! ¡Épale! ¿Qué es esto? ¿Hola? Comenten ideas para el próximo video De qué personaje les gustaría que caláramos Los siguientes vehículos A ver ¡Uy! ¿Quién abrió esto? Tengo que pasar por aquí, ¿en serio? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh, wow! Bueno, yo creo que ya saben todos De quién estoy hablando, ¿no? Si alguien no sabe, ayúdenle Pero estamos con Iron Man y Tony Stark Quiero ver qué comentan para el próximo video Ya vi por ahí unos de Hulk Ya vi otros por ahí De Capitán América De absolutamente todos Sigan comentando Para ver quién es el siguiente ganador Bueno, vamos a invitar al primero Tony, sígueme, por favor Vamos a probar su auto La verdad no sé si este vaya a llegar, ¿eh? Pero me emociona, me emociona ¡Woohoo! Vamos a darle Tres, dos No se vayan, chicos Tres, dos, uno ¡Ahora vamos! ¡Woohoo! Estamos en posición No sé si este vaya a llegar a cruzar todo el mapa Si ustedes tienen un poco de información Díganme ¿Cómo vas, bro? Creo que no he dormido como en meses, ¿no? Por eso se le ve esa cara Pero bueno, se viene el super ultra mega salto Yo siento que vamos a llegar Considerablemente lejos, ¿saben? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Qué? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ahí sí me rompí Un millón de huesos, ¿eh? Eh, Tony Con traje de Iron Man Sígueme Vean este Es de huesos Vamos a probar tu auto ¡Woohoo! ¡Woohoo! Tremendo auto Parecía un BMW Este El otro parecía un Porsche Ahí viene Ahí viene, viene, viene A ver, vamos a ver el auto por dentro Similar al otro Me gusta Hermano Este también parece que no ha dormido en días Y bueno, vamos a probar este auto Parecía En verdad un BMW M2, ¿eh? Está bastante padre Pero bueno Aquí lo importante es ver Hasta dónde llega Este pequeño auto ¡Woohoo! Venimos a toda velocidad Vamos a ver a cuánto llega este No alcanzo Vean, yo creo que como a 200 Estamos a punto de saltar Todos preparados Todos listos Porque el momento más épico de la historia Está por llegar En 3 2 1 ¡Woohoo! Los asientos no los había visto Están geniales Ahora ¡Sí vamos! ¡Woohoo! Se acaba El nitro Se acaba El nitro Sí, el nitro Digo, decía el turbo Pero no, el nitro Se acabó Se acabó Caemos justamente en la autopista ¡Boohoo! ¡Woohoo! Tremendo auto, ¿eh? Me gusta Me gusta Me gusta ¡Adiós, Tony! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ya estamos aquí Perfecto Para probar el siguiente vehículo Que quiero que vean esto Parece un 350Z O un 370Z, ¿no? Vaya autos Que se cargan por aquí ¿Quién sigue? El de huesos ¡Oh! Ok, vamos a probarlo Vamos a ver ¿Qué tal va esto? Iron Man Esqueleto ¡Woohoo! Está bien extraño Pero bueno Vamos a saltar En 3, 2, 1 Creo que sí Llegar un poco más lejos Así que ¡Vámonos! Saltamos por aquí Agarramos dirección Y bueno Lo demás Es historia Traemos demasiada velocidad Traemos demasiada velocidad ¡No! Adiós 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 ¡Woohoo! ¡Oh! ¡El avión! ¡Woo! ¡Woohoo! ¿What? ¿Qué pasó ahí? Casi Chocaba con el avión Me puso hasta rojo La sentí cerca, ¿eh? La sentí cerca Ver hasta dónde vamos ya Vamos cayendo lentamente Voy a intentar caer Súper bien Y ¡pum! ¿Eh? Muy buen auto, ¿eh? Muy buen auto Me gusta, está padre Pero bueno Aún nos faltan por probar Unos más y cada vez Llegamos más lejos ¿Creen que el último Lo vaya a lograr? Yo creo que tal vez Lo podría lograr El grandulón Que se ve ahí, ¿eh? Yo creo que ese podría ser El victorioso ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Uy! Estoy arriba de un carro Y ahora estoy con Ay, nada más y nada menos Que otro Iron Man por aquí Pero totalmente distinto ¡Oh! ¡Woohoo! El auto Ese no es rojo con dorado Ese es totalmente distinto Y quedan dos ahí Vamos a ver Cualquien que gane Este es del medio Gigantesco O Iron Man Original Vamos a ver ¿Qué tal va? ¡Y bueno! ¡Vámonos! Ponemos en plataforma ¡Wow! Tremendo auto, ¿eh? 10 de 10 Me gusta, me gusta Está padre, está padre Y ahora sí Vamos agarrando velocidad A todo lo que da ¡Se viene! ¡Nos preparamos! ¡Súper salto! ¡Wow! Se ve épico Y es muy épico ¿Tendrá nitro? Vamos a probar En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Oh! ¡Sí tiene! ¡Sí tiene nitro! ¡Wow! Pero no ha llegado tan lejos A ver, esperen un poco No, hasta aquí llegamos Hasta... ¡Pum! ¡Uh! Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Yo pensé que iba a llegar Mucho más lejos, ¿eh? ¡Wow! Estoy nuevamente dentro del vehículo ¡Oh! ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Vean esto! ¡Vean el carro que tiene! Es increíble Es increíble La verdad es que no sé Si este le va a ganar a Tony Stark Bueno, Iron Man Con el traje pequeñito ¿Ustedes qué creen? ¿Que si va a ganar El gigante? ¿O el pequeño? Denle like si quieren que gane el gigante Y suscríbanse Que si creen que va a ganar Iron Man Vamos a probarlo Vamos a ver qué tal va Esto va a estar épico ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Nos vemos! Una vez Ya para saltar Recuerden que les dije Que nos veíamos al saltar Pero bueno ¡Olivídenlo! Este auto va muy rápido ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! ¡No manches! Tengo miedo, eh Tengo miedo ¡Tengo miedo! Y eso que no he metido el nitro Y eso que no he metido El nitro del auto ¡Vean eso! Todos van bailando ¿No? ¡Eh! ¡No manches! Ya no llegamos más lejos Ahora voy a meter el nitro A ver hasta dónde podríamos llegar En 3, 2, 1 La verdad es que me sorprendió este auto Yo pensé que iba a ganar, eh La verdad es que sí Pensé que iba a ganar ¡Ahora! ¡Uhú! Vamos Aún no se acaba Aún no se acaba No No Llegamos hasta aquí Llegamos Hasta aquí No puede ser Me parece para el golpe ¡Oh! ¡Oh! Delicioso golpe, eh Pero no le pasó nada Rayos No sube Estás muy pesado ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! Odio caer así Odio caer así En verdad ¡Wow! Vean su auto ¡Oh! Ok Vean su auto ¡Qué calidad! ¡Qué increíble! ¿Será que lo podamos lograr? Vamos A averiguarlo Me subo Con cuidado Ahí viene Ahí viene Ahí viene El chido Ahí viene El pro ¿Será que sí lo va a lograr? Y si no lo logra ¿Qué vamos a hacer? Ok Me pongo en posición Estamos con Iron Man Justamente aquí ¿Qué pasa, Crack? Apenas cabemos Vean esto Pero bueno Es momento de probar su nave Vamos ¡Oh! Perfecto En posición Y ahora sí Vamos a ver ¿Qué sucede? ¡Wow! Tiene nitro Tiene nitro Ilimitado Vamos lo más rápido posible Tengo miedo Ok Ya Como que tenemos que recargar Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Adiós! ¡What! Seguimos nuestra trayectoria Y eso que ni siquiera he utilizado El nitro Ni siquiera he utilizado El nitro recargable Pero bueno Seguimos volando Vamos por aquí Vamos por allá Nos movemos ¡Vámonos! Creo que ahora es el momento De activar el nitro ¡Vamos para allá! ¡Wow! ¡No! Creo que sí lo vamos a lograr ¿Eh? Si es que no se me atraviesa Un avión por ahí o algo Pero bueno Vamos en picada Vamos en picada Pero creo que tiene más nitro Voy a probarlo Sí tiene ¡Wow! Sí tiene ¡Wow! 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 Voy a ir usando el nitro Inteligentemente Inteligentemente Para llegar Al fin del mapa de Jetta 5 Creo que sí lo podemos lograr Creo que sí Se viene la victoria Se viene ¡Wow! ¿Cuántos confiaron que sí iba a llegar? Yo la verdad pensé que el grande iba a llegar Y vamos a la isla ¡Ja, ja, ja! ¡Se puede! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!